Fue un hombre justo. Fue un hombre justo. Yo lo conocí desde que éramos niños. Durante la dictadura de Rojas Pinilla, él escribió varios artículos contra su régimen. Aquellos eran tiempos. Los pobres teníamos subsidio para la leche como en Venezuela. ¿Sí sabe que el general fue el primero en usar las armas de destrucción masiva que en los Estados Unidos usan contra los otros países? No me diga. Creo que aún pagamos los intereses por la compra de esas bombas. El caso es que mi general las usó contra los bastiones comunistas del Tolima. Mi tío, que en paz descanse, me dice que la destrucción fue la misma que vimos en el 72, cuando los periodistas la fotografiaron desde el Vietnam. Claro, en ese entonces el general no tenía equipos de televisión para registrar sus victorias. Usted cree en todo lo que le dicen, don Marino. Si así fuera, no tendríamos la placa que nos azota hoy en día. Los caminos están infestados de maleantes y secuestradores. Tenga cuidado con sus palabras. Le aconsejo que adecue su mentalidad al parecer de la mayoría. ¿Cómo? Si el conflicto favorece a los revolucionarios, es tiempo de que celebremos sus victorias y difamemos a nuestros congresistas. ¿Qué insinúa, don Marino? No se atemorice, doña Porcia. Los pobres siempre apoyaremos a quien esté en el poder, sea este un dictador de izquierda o de derecha. Colombia es una democracia. Una oligarquía, en mi opinión. ¿Se volvió usted comunista, don Marino? No, no lo soy. Pero una democracia precisa de igualdad entre sus miembros. De otro modo es una oligarquía. No tengo ánimo de discutir ahora. Pobre Eusebio. Haber muerto asesinado justo un día después del secuestro de la senadora Gancourt. Murió con honor. Tan valiente como cualquiera de nuestros soldados. Se puede decir que virtió su sangre por nuestro gobierno, aunque haya cierta contradicción en elogiar de esa manera a una víctima. De no andar armado hubiera salido de eso. ¿Le debía mucho dinero? Casi 100 millones. Una deuda que amerita la contratación de un abogado. De dos. Me reuní con ellos anoche en cuanto sube de su asesinato. Los herederos le habrán son sacado sus propiedades. Tengo mis influencias. Dios mediante, hoy lograremos diligenciar la orden de embargo. Nada mal preparada. Usted es una mujer precavida. Si no lo fuese, jamás habría enviado a Eliana a otro país. No lo discuto. Me hubiera gustado haber asistido a su boda. ¿Cuál boda? ¿La Eliana? Darío es el nombre de su yerno, ¿no es así? ¿Darío? No es necesario que lo disimule conmigo. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién diría que Cándida, la hija de los Gómez, sorprendería a Eliana en su viaje de vacaciones, casándose en secreto con un gallego en el ayuntamiento de Chester? Es apenas un rumor. Estoy segura de que Eliana me aclarará lo ocurrido. Usted no parece muy contenta. ¿A quién le alegraría saber que su hija única se ha casado con un desconocido, con un tal Darío? ¿A mí? Soy un hombre práctico. Es natural que usted haya albergado esperanzas de que Eliana consiguiese un marido estadounidense o británico. Pero cualquier español es preferible a Kennedy. Maldita sea. ¿Dónde está mi café? Se acabó. Esta oficina está infestada de ratas. No me mire como si yo fuera el culpable, doña Porcia. Usted sabe cuán poco vengo a esta oficina. ¿Fue a Minta? Usted es una mujer inteligente, pero demasiado generosa. Cuando usted anda afuera, Humberto y Aminta beben como en su propia casa. ¿Humberto también? Hoy es el día de la celada. Ya veremos si sus difamaciones son ciertas. Si así es, tendré que despedirlos. Entonces me veré en la necesidad de instruir a una nueva secretaria y a un nuevo jefe de personal. No importa quién contrate. No importa el salario que les ofrezca. Al cabo de un tiempo me veré en la obligación de denunciarlos y despedirlos. Es el ambiente de guerra. Dios santo. Pero si es el hijo de Humberto. Claro, no lo reconocí. ¿Tan temprano? Debería estar en el cuartel. Doña Porcia, ayúdeme. Debo decir un traje de civil. Si me encuentran, me matan. ¿Quién es? Dos hombres. Creo que andan despistados en la esquina. Si tienen algún uniformado, ninguno de ustedes me ha visto. ¿Puedo ir al baño? ¿Usted fue quien se presentó como voluntario al cuartel? No tenía otra alternativa que escoger. Mi papá quería comprarme mi libreta militar. Pero yo sé comportarme con honestidad. Le he cumplido a la patria. ¿De veras? Por lo demás, la milicia es una experiencia inolvidable. Uno tiene acceso a tanques, helicópteros, fragatas. ¿Quiénes son sus perseguidores? Cuando niño nunca creí llegar a tener acceso a esas máquinas. Pero como soldado hoy me siento casi dueño de todo. ¿Puedo usar el baño? No sabe cuánto me encanta oír a un soldado tan entusiasmado. ¿Cómo anda, Liana? El baño queda al fondo del corredor izquierdo. Esto no me gusta nada. El muchacho se ha inmiscuido en problemas serios. Debemos de llamar al batallón. ¿Para que se paralice el trabajo del taller por un día? Bastante holgazanería sufro ya con tantos días feriados. Usted mejor se sienta y se limita a actualizar los libros de cuentas. Sus propuestas solo me traen dolores de cabeza. Para eso usted ha de practicar su baño genital diario. Marino, nunca lo había oído hablarme de esa manera. Lo hago por su longevidad. También podría recomendarle que bebiese sus orines al despertar, aunque ese es un remedio que aún no he degustado. ¿Sabía que los mercancis sufridos durante la visita del gobierno me postraron en cama por tres días? En 18 años que llevo trabajando en este sitio, no recuerdo haberla visto ausente tres días de esta oficina. Fue durante un fin de semana. ¿Está usted bien? Usted no sabe lo que hace al asilar a ese muchacho. Yo también presté el servicio militar. ¿Tiene idea de ser un desertor o, en el peor de los casos, un colaborador de la guerrilla? Pero si es un niño apenas. ¿Con un revólver en sus manos? No es un juguete, créame. Dos semanas en el frente son suficientes para hacer de un renacuajo un asesino. ¿No nos dijo que sus compañeros lo buscaban para ejecutarlo? No, y tal disparate. Si me encuentran, me matan. Lo pudo haber dicho en un sentido figural. A otros con esas historias. Que nadie pudo haber asesinado a un oficial. Hay superiores que se obsesionan con soldados. Los torturan, los amedrantan, los ceban. ¿Para qué? Para que odien. Para que la mano no les tiemble cuando se les ordene a justiciar a un miserable, a un traidor, a un secuestrador. Es inhumano. Inhumano para quien vive y muere en la ciudad, entre sábanas de algodón y cubiertos de plata. Esta revolución es la más antigua del mundo, ¿saben? Nuestras mujeres ya no engendran hombres, sino tiburones que se obran unos a otros. Kennedy, con un revólver, ha escapado de su jaula. Déjame ayudarla. Buenos días. ¿Qué milagro ver a don Marino tan temprano? ¿Qué se ha creído usted? ¿Puedo usar el florero, doña Porcia? Si está ahí, ha de ser para usarse. ¿La surtó del funeral? Sabía que usted me lo iba a preguntar. No, me las envió mi marido. Francisco se ha tornado un hombre más sensible. Más arrepentido, diría yo. Apuesto que esa rosa lo disculpan por su última muenda. Cambió desde que consiguió trabajo. ¿Cuánto me alegra? Como dice mi vecina, el dinero es la mejor medicina contra la depresión. Lo dice alguien que jamás ha tenido dinero. Sea más considerado con una minta, Marino. Lo soy. De otra manera, no le preguntaría si su esposo la maltrata o no. ¿Cuál es su nueva profesión? ¿El boxeo? Se compró una camioneta azul con un préstamo bancario. Ahora hace mudanzas y reparte leche en el barrio La Cumbre. ¿Quién lo diría? Ni yo mismo tengo una camioneta. Hoy visitaré mi grana. Confío en su diligencia para con los clientes, la minta. Y por favor, cómprese de un cuadernillo para que lleve un inventario del café. Tal parece que he bebido mucho últimamente. Lo que no es muy saludable, según dicen. No se preocupe. Doña Porza parece un tanto agitada. No es para menos. Usted sabe cuán cercanos eran sus intereses a los del doctor Ardila. Las murmuraciones no se han hecho esperar. Todos saben que la guerrilla acampa en el salto del duende los sábados en la noche. Hasta el ejército evita rondar por estos sitios. Murió cerca de la casa de Lola Vives. ¿Así que los dolientes han fraguado un idilio entre Eusebio Ardila y esa actriz olvidada? Los pensamientos malintencionados de la gente no conocen límites. Qué imaginación tan podrida. Lo que dicen es que él fue a buscar su propia muerte. No. Un hombre en sus cabalos no iría armado a un sitio como esos. En fin. Giró varios cheques sin fondos. Eso no prueba nada. Sé que Ardila dejó una fortuna al morir. Su única deuda significativa sería para con Porsia. Para con nosotros. ¿Para con nosotros? ¿Quién más además de usted disfruta de las ganancias de esta empresa? ¿Por cuánto es la deuda? Por 200 millones de pesos. Imposible. El doctor no nos debía más de 5 millones. Obviamente. Habrá sido en pago por sus servicios personales. Infame él. No se escandalice. La patrona también es una mujer de carne y hueso. Dicen que el padre de Eliana fue Ricardo el Gozón. ¿Quién? Ricardo Bolaños. El juglar que la preñó de Eliana. ¿Lo conoce? Desde mi infancia. Su padre y el mío creyaron durante la Guerra de los Mil Días. Desde entonces nuestras familias se detestan. No me diga. Según supe, ese Bolaños se enroló en el ejército para eludir la justicia. Su argucia no le sirvió para nada. Murió de un tiro a Oquejaro. ¿Qué cosas dice? Tuvo suerte. Yo mismo lo habría justiciado. Lo que usted me dice es demasiado inmoral para ser cierto. ¿Inmoral? ¿En qué país vive usted, Aminta? En el medioevo la gente aún le temía a la vergüenza. Hoy solo le tememos a la pobreza. Si la gente dice que yo soy un pícaro, un ladrón, un drogadicto, un violador, un desfalcador o un asesino, eso me tiene sin cuidado. Es gracias a la inmoralidad que ha amasado mi fortuna, con la cual puedo poseer a las mujeres que desee, alimentarme como un príncipe, sobornar a mis opositores. Y no soy el único, créame. ¿No ha visto usted lo que ocurre en esta oficina? Y en nuestras instituciones públicas, en las cuales uno tiene que donar hasta el 80% de cualquier beneficio recibido a su benefactor. Todos somos unos corruptos. Y si usted se opone, nadie, escúcheme, nadie la va a beneficiar jamás. Tal es el destino de los santos, los tarados, los idealistas. El padre de Eliana pudo haber sido un comediante, pero él se aprovechó de doña Porcia. El doctor Ardila vivía enamorado de doña Porcia. Si él le ha legado, su fortuna habrá sido con las mejores intenciones. La patrona tiene una suerte sospechosa. Los Ardila aún conservan un capital considerable en finca raíz. Así la vida. Solo los honestos sufren, quienes moralmente se endeudan con los bancos y como en los sistemas de la mitad y la encomienda, trabajan como esclavos encadenados de por vida al pago de sus intereses. Sí, ninguna persona honesta nos podrá dar cuenta de esa deuda. ¿Sí sabe usted que la mayor causa del suicidio en hombres de la tercera edad es la impotencia? No me diga que usted quiere matarse. A mis años me burlo de esta generación de tóxico dependientes. Tomando píldoras antes de pornicar. Si él se mató, habrá sido para vengarse de su esposa. ¿De esa mujerzuela? Siento pesar por los tres huerfanitos. Semejantes muérganos. Con el dinero, el seguro obtendrán algo para drogarse. ¿Por qué tiene usted que pensar siempre tan mal de la gente? Jamás le perdonaré su actitud el día que nos enteramos de la muerte de la princesa Lady Di. Tan elegante, tan acicalada. Criada entre palacios. Venerada por la gente que sabe hablar el inglés más depurado. Amiga de los pobres. Admirada por los tintes de su cabello rubio. Y repudiada por haberse enamorado de un árabe. Desalmado. ¿Todavía burlándose de sus flaquezas? ¿Cómo es posible que usted sienta tristeza por una desconocida que solo vio en las portadas de una revista de moda? Su cepillo demostró hasta qué punto la gente civilizada carece de compasión. ¿Ahora usted se atreva a criticar a la gente más sofisticada en este mundo? Gente que además vierte una lágrima por los insabores de sus vecinos. Y que se deprime con la desaparición de un subproducto de la televisión. ¿A dónde irán esos angelitos sin su madre? Aminta. ¿Sí? Conozco a un doctor que puede ayudarle a recuperar su fertilidad. Yo... Gracias. Pero no tenemos interés alguno en tener hijos. Piensa en su vejez. Eso sería egoísta. ¿Por qué? Todos hemos de morir. Ah. Veo que Kennedy le ha aficionado a la poesía. ¿En dónde vi ese poema? Todos hemos de morir, te digo. La hoja más frondosa, la brisa más ligera. Aquel riachuelo que las anémonas trazaron. Todos hemos de morir, te digo. El agua recorriendo esos brazos infantiles, mis veladas que quebraron las naciones. Todos hemos de morir, te digo. Y aún así, raras veces conversamos, la vida como la muerte inalcanzable pasa. Kennedy podría haber sido un escritor. Lo es. Ese es su problema. ¿Qué se trae usted entre manos, don Marino? ¿Ya sabe que Humberto se operó la semana pasada para no engendrar? No, usted inventa. Pregúnteselo. ¡Gennedy! No me diga que ya lo promocionaron. Llámelos. Y dígale que vengan a recoger su cadáver. Solo quería telefonear a mi esposa. A su esposa. Entonces será un doble crimen. Jamás dejo parientes vivos. No me amenace. Soy un hombre honrado. Todos estamos involucrados en esta trifulca. Un trabajo de oficina no le otorga ningún privilegio. Usted se comporta como los burócratas de las organizaciones internacionales. Nos otorgan préstamos para que los remuneremos por su asesoría. No se preocupe. Es para limpiarme las uñas. No me preocupo. Me indigno. Es una llamada de rutina. Recuerde que estoy trabajando. Eso espero. ¿A usted a masacrarnos a todos con esa arma? ¿Aló? Puede proceder cuando quiera. A esa hora está bien. Adiós. Jesús. ¿Qué pensará su padre cuando lo vea? ¿Qué hizo? ¿Mató a un subalterno o a un oficial? ¿O a un oficial? Su ligereza lo hace más sospechoso. Usted conoce bien el ejército. Planeo viajar a los Estados Unidos. No me diga. Necesito dinero. ¿Tengo aspecto de banquero? Puede llamarme chantajista si quiere. Pero necesito 200 dólares. ¿Y dáselo a su padre? Si no me los da, tendré que hablar con doña Porcia. En efectivo. Se lo puedo conseguir para esta tarde. Aunque no lo aparente, soy una persona bondadosa. Piense que lo hago por caridad. Si yo fuera usted, hablaría con más precaución. Nunca se sabe. ¿Usted ha de estar hambriento? ¿Sí se enteró de que Eliana tiene un marido en Inglaterra? ¿Dario Ortiz? ¿El gallego? El mismo. Invenciones, Kennedy. Es cierto que Candida Gómez, la hija del concejal, se los encontró durante su visita al ayuntamiento de Chester. Pero lo de su boda no deja de ser una mera suposición. Francisco me ha contado lo duro que fue para él la vida en el ejército. Desde luego eso fue hace 15 años. Pero me basta anotar sus ojeras para asesorarme de que todo sigue igual. Si no, peor. Mi mamá me dijo que usted y mi padre terminaron su relación. Mi marido es un buen trabajador. Ahora que tiene la oportunidad de hacer dinero, habla conmigo todas las noches. Incluso me ha propuesto que renuncie. De esa manera podré dedicarme a nuestro apartamento. Si todo sigue así, podremos concebir un bebé antes de que este año acabe. Yo entiendo cómo puede usted vivir con un salario tan miserable. No está mal. ¿Y ese anillo? Me lo obsequió una amiga. Mujeriegos. Debía haberle costado una fortuna. ¿Y la vieja? Dijo que tenía asuntos pendientes en su granja. ¿Y usted pidió licencia? Me aburrí de la esclavitud militar. Habrá se visto. Lo único que me faltaba, Kennedy Gamarra. Se me presenta ya de vuelta al batallón o lo llevo prendido de la oreja. ¿Qué prefiere usted? ¿Que me sacrifique por el bienestar de nuestros patrones? Mis abuelos fueron meros sirvientes de terratenientes. Y usted fue de una marioneta más de esta aristocracia provincial. Yo tengo mis propios principios. ¡Anárquico! Con que el señorcito quiere cambiar de bando. Pues bien, las puertas están abiertas. Busque a sus compinches en el monte. Pero en quince días no venga a pedirme que lo proteja. Porque los subversivos jamás perdonan a un desertor. Si no fue capaz de sacrificarse por su propio hijo. No soy un hombre pudiente. Usted lo sabe. ¿Ah, no? ¿Cómo logró subvencionarle la educación a Matilde en Bogotá? No sea envidioso. ¿Debo resignarme? Siempre he sido su hijo más desfavorecido. Siempre he soportado su tiranía. Pero no lo culpo. Usted entregó todo su cariño a una sola hija. Todos cometemos injusticias bajo gobiernos autocráticos. ¿Es usted un revolucionario? Lo he hecho por mí mismo. Ni siquiera un paramilitar. Ni siquiera. Usted ha procreado un parásito. Creo que Marino nos delató a un verde. ¿Tiene algo más que decirme? No recuerdo haberle dicho nada. Kennedy. Estoy harto de ese nombre estúpido. El batallón me llamaba en el Matasiete. Adivine por qué. ¿Eliana viene hoy? Tal vez. No lo sé. Hace unos días estaba decidido a unirme a un grupo anárquico. Luego viví como un cerdo. Me había convencido de la futilidad del gobierno. De la corrupción de la que usted siempre me hablaba. Y a la cual, sin embargo, usted parecía siempre adherirse. Hoy no encuentro sentido en matarme por una banda despótica. Usted es joven, Kennedy. Cuando madure sabrá que sin sacrificio no hay progreso. ¿Sin sacrificio de quién? ¿Por quién? De quien muera. Por quien sobreviva. Yo que creí que todos éramos una familia. Perdóneme. No soy un hombre bueno. ¿Quién lo es? Ni siquiera usted. Cuando José, su compinche, estrenaba un nuevo par de zapatos, usted se deprimía. La envidia lo deprimía. ¿Y por qué no me corrigió? Usted es cierto que me obligó ir a misa a escuchar el evangelio. Pero yo creí que los únicos justos eran usted y mi mamá. Yo creí que su envidia y la mía estaban justificadas. Pero me equivoqué. Siempre me equivoco. Porque usted me mintió. Siempre diciendo. Perdónanos, pues nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Sin intención de perdonar. ¿Qué razón tengo yo ahora para perdonar? Dígame. No espere a que el mundo cambie, Kennedy. Es usted quien debe hacerlo. ¡No! Siempre retando su propia sangre. No me culpe más. No soy lo mejor, pero le pertenezco. Matilde es una mujer más expuesta a la amargura del mundo. ¿Eso cree? Yo he trabajado como un esclavo por usted. Su indolencia hacia mí me hiere más y más. Me voy. Necesito dinero. Deserté el ejército. ¿Cuánto necesita? Diez millones de pesos. ¿A dónde se va? No puedo decirle. En cuanto llegue le enviaré una carta postal con mi nueva dirección. ¿Qué hizo? Nada grave. Prefiero no saberlo. Tengo amigos en Caracas que pueden ayudarlo. No quiero depender de usted de nuevo. Me voy a los Estados Unidos. ¿Para qué? Es un país que necesita mercenarios. Es la llave de la alacena. En la cocina. Puede tomar lo que encuentre. ¿Cuánto? Más de lo que necesita. ¿No me miente? Los negocios han mejorado. ¿Es por eso que usted sedujo a la secretaria? No lo sé. ¿Qué lo cambió? ¿El tiempo? El sufrimiento, creo. ¿De quién? ¿De mi mamá? No quiero hablar más sobre este asunto. ¿Por qué no? ¿Teme que lo insulte? Ya comienza usted de respetarme de nuevo. Tengo mis convicciones, Kennedy, aunque usted no lo crea. No me diga. De cualquier modo, ya estoy bastante viejo para que usted se burle a mis expensas. Ya usted no puede encerrarme en mi alcoba como antaño. ¿De qué habla? Cuatro horas haciendo la antesala a mi profesor de paleontología. Yo tenía 11 años y él me acusó de marihuanero ante todo el curso. Él no podía concebir que yo estuviera en la calle, jugando con mis amigos, imitando a los drogaditos con cigarrillos de azúcar. Y usted me pidió que le pidiera disculpas. Resentido. Hablo de una ofensa entre tantas otras. Una vida no bastaría para curar tanta crueldad. Ni en las zonas de combate sentí tanto desprecio. Allí cada cual caía. Y los heridos, mal que bien, recibían el consuelo de sus compañeros. Ya le pedí perdón. ¿Qué más quiere? No puedo perdonar. No puedo deshacerme de sus ofensas. ¿Qué más quiere? Contésteme. Venganza. No contra usted. Sino contra quienes no han sufrido todavía. Usted no se va. Usted regresa. ¿Puedo ayudarle? Buenas. Quería comprar un vidrio de mesa. De un espesor de 12 milímetros. ¿La señora quiere un vidrio templado? Ando de urgencia. Mi camioneta está estacionada enfrente del almacén. ¿Cuánto costaría? Están de moda. Son más vistosos que los muebles de mesa. Pero debe protegerlos bien. Es más fácil rayarlos, doña... Lorena. Lorena Porras. 900 mil pesos. Con el impuesto al valor agregado. ¿No hay manera de que obtenga un descuento? Me temo que no. Paga con tarjeta de crédito. Efectivo. Tal vez el jefe de taller pueda ayudarla. Cada vez que vengo a su oficina... Soy testigo de algún tipo de desfalco. Durante años mi papá me pidió que me comportara con honestidad. Hoy él lee el evangelio y selecciona los pasajes que más le convienen. Todos son una partida hipócritas. Si lo son, no hay razón para que usted se ensañe contra él. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Elogiarlo? Mi papá debe estar contento con sus dos cuernos de la abundancia. Para ustedes, joder, ha de ser un rito de consagración o algo por el estilo. Usted me trata como una mujerzuela. ¿Qué he hecho? No, jamás lo he acusado de haber surtado mi refrigerio. Acaba de hacerlo. Pues bien. Sepa que estoy enamorada de su padre. Que él siempre me ha amado. Que ambos planeamos compartir juntos nuestras vidas. Se engaña. A él solo le interesa a sus favores. Diana al menos fue lo suficientemente inteligente como para abortar. Yo misma la acompañé al hospital. El feto cayó en una mica de vidrio y expiró. Tenía casi dos meses. Sabíamos que usted quería desposarla. Pero si usted no pudo sobrevivir seis meses en el ejército, mucho menos podría haber educado y mantenido a un hijo de por vida. Usted lo dice porque es estéril. Lo digo porque ya he abortado dos veces. Y no me avergüenzo. Deberían de prohibir la concepción hasta una edad madura. Usted me sacó de quicio. De otro modo jamás se lo habría dicho. No se arrepienta. Uno lo sabe todo tarde o temprano. ¿A dónde va? A comprar un empaque para mi fusil. ¿Viaja? ¿A dónde? A donde nadie me conozca. Pero... Tal vez haga parte de la AMPA. Al fin y al cabo yo tengo mis credenciales. ¿Qué ha hecho? Jamás me enfurezco con mis víctimas. Son ellas quienes me atacan. Anoche, por ejemplo, eliminó un miserable que trató de arrollarme sobre la mesa de los santos. Dios. Luego de acribillarlo, descubrí que aquel sujeto andaba armado. Pudo haberme asesinado con su revólver calibre 38. Asesino. ¿La aterrorizó? Y sin embargo su descripción del aborto ni siquiera la estremeció. ¿Usted no habla en serio? Tal vez no. ¿Cuál es la diferencia? Vivimos una pesadilla. ¿Jamás ha despertado luego de haber asesinado a alguien? El alivio es pasajero. En breve, nuevos enemigos aparecen. Alguien tiene que sacrificarse. ¿Quién? ¿Yo? Jamás. Dígame que todo lo que me ha dicho es mentira. Dígame que usted es demasiado sensible como para cometer un crimen. Dígame que usted es un desertor. Recibo 800 mil pesos de doña Lorena. Sin recibo. ¿Qué le ocurre a Kennedy? Nada. Busca trabajo. Es mi hijo. Piensa poco en su porvenir. Como todo el mundo. Tal vez ustedes puedan hacer negocios con uno de mis hermanos. Es arquitecto. ¿Cómo se llama? Olinto Castro. No lo conozco. Estudio en Bogotá y trabaja en Cali. La vida moderna los obliga a viajar de una ciudad a otra. ¿No es así? ¿A nombre de quién debo girar el cheque? Al portador. ¿Dónde puedo recoger mi mercancía? Humberto se la enhuacalará en su camioneta. ¿Ustedes hacen este tipo de operaciones con frecuencia? Discúlpeme. Disculpe usted. Mi marido trabaja en la política y estoy acostumbrada a los desfalcos. No hay punto de comparación, desde luego. La semana pasada, él firmó un contrato por mil millones de pesos. Una fortuna. ¿Cuánto tuvo? El 30%. En donaciones legales, para su próxima campaña, claro está. Él está acostumbrado a lidiar con las investigaciones que la Procuraduría nos envía de vez en cuando. Ya ve, usted que el único negocio que vale la pena es el de la jurisprudencia. Vuelate a enriquecerse el erario público. Todos mis parientes son abogados. Creí que su hijo era arquitecto. Es cierto. Es la única excepción. Los obreros la esperan frente a su camioneta con el vidrio. ¿Qué mujer tan ostentosa? ¿Y Kennedy? Creo que se fue a la cafetería a buscar a Eliana. Si lo ve, recuérdele que su arma está en el saguán, en cuenta en el papel periódico. No quiero que alguno de los obreros vaya y cometa una tontería con ella. Su hijo está enfermo. Se inmiscuye demasiado en nuestra vida privada. Tal vez flirteaba con usted. A usted todos los hombres la desean. Hablo en serio. Hice lo que pude con Kennedy. Ya no me hago ilusiones sobre su porvenir. ¿Y su esposa? ¿Qué piensa? Ella siempre me respalda. Le hice jurar que no le daría un centavo a Kennedy. Así él le diga que se está muriendo de hambre. Anda emproblemado. Una madre siempre es una madre. Usted es inhumano haciéndola jurar esas cosas. Hay asuntos de hombres que ustedes no comprenden. En eso le doy la razón. Y Mario está muy agradecido con usted por la compra de la camioneta. Me alegra. Ahora debo volver al trabajo. Deja que se vaya. Un diamante corta otro diamante. Te invito este sábado a la discoteca del Templo Pagano. Tengo un amigo pastuso que te encantará. Algún día se arrepentirá de su desprecio. El entierro estuvo aún más emotivo que el velorio. ¿En dónde está mi mamá? Se fue a resolver varios asuntos en la granja. ¿Eso dijo? Después del sepelio. Creí que vendría a almorzar conmigo. Tanto mejor. Me iré en cuanto termine de escribir esta carta. Desde luego tú le dirás que yo trabajé la jornada completa. Firmaré sus horas de trabajo como de costumbre. ¿Habló con Kennedy? No. Hace tiempo que no le escribo. Ha de estar ocupado en su cuartel. Esta mañana vino a buscarla. ¿A mí? Tal parece que desertó. Debo irme entonces antes de que me encuentre. Me estuvo preguntando sobre su aborto. ¿Cómo? Usted me juró que jamás le hablaría de ese asunto. No tuve otra alternativa. No sé cómo se enteró. Alguien más se lo habrá dicho. Mentira. No le dije nada a quien lo supiera. Además, un hombre que se limpia sus uñas con un puñal intimida a cualquiera. ¿Está armado? Hasta los dientes. Ya no es el mismo. Usted sabe que el servicio militar puede enloquecernos. Véalo usted misma. Sabía que vendría. ¡Qué sorpresa! Me alegra verte. ¿Qué de secretos me guarda mi novio esta vez? ¡Desdevuélvemela! ¿Darío? ¿Esta breve separación me desgarra? Te lo quería decir en persona. Usted me desprecia por lo que soy. ¡No! No me sorprende. Me he engañado a mí mismo. Tomando su frialdad por condescendencia. Dos años es demasiado tiempo. Yo estaba dispuesto a esperar. Es fácil esperar en un batallón. ¿Qué sabe usted de la milicia? Solo te dan un día libre a la semana. Así no puedes conocer a mucha gente. En los Estados Unidos es diferente. En los Estados Unidos. Usted me da asco. Debo irme. ¡Descarada! Continúa. Añade que soy una mujer de la vida alegre. ¿Por qué me mintió sobre su embarazo? Yo la hubiera apoyado. No quería lastimarte. Ese hijo era de los dos. Tal vez no. ¿Tal vez? En las tribus de la Guajira cada cual lleva el apellido de su madre. Es menos complicado. ¿No te parece? Usted solo me lo dice para enfurecerme. ¿No es lo más conveniente para ambos? Yo la quiero, Eliana. ¿Hasta qué punto? Es imposible sobrevivir sin afecto. Yo no he renunciado a él. Lo sé. Fui yo quien cedió. Sí. Supe que te habías casado. ¿Recibiste mi carta más reciente? ¿De cuándo? Te la envié el mes pasado. No. Mi escritura fue descarnada. Jamás me lo perdonarás. Si no somos capaces de perdonar a quienes amamos, ¿a quién más? Kennedy. No soy un profesional. Pero soy dispuesto a viajar con usted hasta Miami. Ya un general me ayudó a diligenciar mi pasaporte. ¿No eres un desertor? Les tomará un par de días descubrirme. ¿Lo ve? Ya tengo dinero para comprar mi etiqueta aéreo. Solo me falta un sitio donde llegar. ¿Qué puedo hacer acá, en un país donde la gente muere o mata? Usted misma me aconsejó que evitase la violencia. No me comprometas. ¿Qué puedes hacer en los Estados Unidos? Trabajaré como obrero de construcción. Es cuestión de vida o muerte. Aún puedes continuar en Colombia. Tarde o temprano habrá paz. Solo la estorbo. Déjeme. Yo quiero que me compadezca. Ambos somos de casas diferentes. Kennedy. Es la historia de un obrero que sedujo a la hija a una comerciante usurera. Nadie me sedujo. Peor aún. Te comportas como un niño mimado. Ambos nos enamoramos el uno del otro. ¿Es tan difícil comprenderlo? Fui yo quien se enamoró de su alcurnia. Y usted de mi miseria. Su sociedad de peluqueros y banqueros lastiaba. Usted me buscó. Y usted me conoció. Y usted me abandonó. No la culpo. Estoy seguro que no quería lastimarme. Viajaré de cualquier modo. ¿Cómo? ¿No puedo admitir que alguien como yo migre a los Estados Unidos? Si esa es su decisión, lo apoyaré. No se avergüence. ¿Qué digo? Olvidémoslo, Kennedy. Soy una mujer casada. ¿No lo entiende? Usted solo me aprecia ahora. Cuando sabe que mi viaje es inminente. Aminta es la culpable. Ella me calumnia. A ti también. Me dijo que eras un desertor. Te acusó de haberla amenazado con un puñal. Ella nos odia. Yo le confié mi embarazo. Y Aminta me indujo a abortar. Pero ahora lo entiendo claramente. Podemos comenzar de nuevo, Kennedy. Tu vieja Miami no es una coincidencia. ¿Pero cómo puedo confiar en alguien que me ha mentido? Algún día, cuando nos crucemos en la calle, nos evitaremos como extraños. Usted se enroló en el cuartel sin decírmelo. Mi padre me presionaba. Él no fue capaz de comprarme mi libreta militar. Con gusto yo le habría dado el dinero que usted necesitaba. No culpemos a nadie, entonces. Ahora somos libres. Libres de cualquier compromiso. ¿Todavía ya habrán dos dipunto? Lamento importunarla. ¿Se encuentra bien? No reparen el aspecto fúnebre de esta oficina, se lo ruego. Uno de nuestros mejores clientes pasó a mejor vida. Siéntese, por favor. Algunos hombres lo estuvieron preguntando en la cafetería. Si yo estuviese en su lugar, ya habría empacado mi equipaje para Bogotá. ¿Qué ocurre? Pregúnteselo. ¿Es este sitio seguro? Si no es el muchacho lo es. Quería extorsionarme, pero le entregué cuatro billetes falsos. Ojalá lo cojan en la aduana. Entonces Daniela y Enriqueta le dieron mi nombre. Cuénteme, ¿qué le trae por acá? Un supervisor ha encontrado varias irregularidades en el manejo de las finanzas de esta empresa. Vaya novedad. El Departamento de Impuestos Nacionales me ordenó tomar medidas de aseguramiento hasta que la comisión pertinente determine la culpabilidad o la inocencia de esta compañía. ¿Es todo? La policía compadecerá ante esta empresa el viernes a las 7 de la mañana. La oficina y el taller serán enclaustrados con los sellos pertinentes. Durante uno o dos meses el gobierno será responsable de todos los inmuebles de esta empresa. Comprendo. Y dígame, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Podríamos venir el jueves en la noche a sonsacar los inmuebles más preciosos. Su ausencia, caso de que la propietaria sea inocente, solo se descubrirá en dos meses. Para entonces el gobierno se verá obligado a reembolsar a su empresa el costo total de los inmuebles perdidos. Y si el gobierno embarga a esta compañía, nadie nos descubrirá. Exactamente. ¿Usted por quién me toma? Si durante mi juventud fui un hombre honesto, no me voy a convertir en un pico de mis años. Si a usted no le interesa, no hay inconveniente. Ya veremos lo que piensa doña Porcia de todo esto. Váyase antes de que telefoné a la policía. Daniela y Enriqueta debieron haberme dado un nombre errado. Ah, de ningún modo. Usted me disculpará, pero soy precavido. Nuestra patrona anda celándonos por estos días. De cualquier modo, una cosa es repartir una comisión en tres partes iguales y otra es robar una empresa en medio de la noche con linternas. Mi comisión será del 20%. No nos interesa. Pero déjeme su número de teléfono. Por si acaso. ¿Nuevos negocios, don Marino? Nada interesante. Algo y de cierta comisión. Despedí con galantería a una dama inoportuna. Mi miopía ha aumentado últimamente. Me pregunto si fue a usted al que vi esta mañana abrazando a doña Porcia. Ah, usted no se equivoca. Porcia se ha encaprichado conmigo. Una viuda se encapricha con cualquiera. Soy un hombre infielmente casado, pero prudente. Un idilio con mi superiora no me beneficiaría en absoluto. ¿Y su capital? Prefiero trabajar como su administrador. Usted quiere controlarla. Un altercado amoroso bastaría para que Porcia me despidiese, lo que sería lamentable. Usted es la única mujer que me interesa, Aminta. Olvídelo. Humberto no la quiere. ¿Sí sabe que ahora anda de predicador? Condenando a los adúlteros como si él mismo fuese un dechado de virtudes. ¿Qué quiere usted decir? De cualquier modo, el desfalco, que es su interés en común, va a acabar dentro de poco. ¿Cómo? En el amor como en la guerra todo vale, Aminta. ¿Usted? Doña Porcia la despedirá. Su marido perderá su nueva camioneta y él volverá a sus malos hábitos. Usted, desde luego, puede contar desde ya con mi asistencia. Tengo un apartamento que compré hace un mes en los suburbios de la ciudad. Aquí tiene la dirección. Lo que usted quiere es aprovecharse de mi desamparo. Usted me asocia a su desamparo como una arruga a la vejez. Una prostituta me dijo una vez que a sus 40 años la segregaban, que ya nadie quería conocerla. Le manifesté que, por lo contrario, me interesaría amarla. La pécora me expresó entonces, aduciendo que yo era demasiado joven. Pero la edad no es el mayor obstáculo en el amor. Piensa en los esfuerzos de las modelos, quienes juzgan a los hombres por sus trajes de marca. Habla como un desalmado. Ambos lo somos, Aminta. Cuando alguien sufre, no es el individuo, sino la comunidad quien comete el crimen. Y cuando el crimen se repite, todos, víctimas y victimarios, perdemos nuestras almas. ¿Cómo más podemos reaccionar cuando pasamos junto a un grupo de niños hambrientos hacia la medianoche en medio de la calle? Y si elegimos a gobernantes corruptos, es porque nadie más, solo ellos, pueden refrenarnos. Sí, tal es nuestra perversidad, que elegimos a los más insidiosos como nuestros gobernantes para obedecerlos por temor. Llámame a Humberto. Aminta, por favor. Yo lo haré. ¿A la doctora se le ofrece algo? La farsa ha terminado, Aminta. Déjeme presentarle a la abogada por razón. Aunque creo que ustedes ya se conocieron esta tarde. En otras circunstancias. ¿Y todavía tiene ánimo para bromear? Aquí está. Estaba revisando los vidrios templados. Y noté que uno de tres metros por metro y medio faltaba. Cuéntenos dónde está, Humberto. Se quebró en dos. Fue un accidente. Un accidente que usted ha de pagar de su salario. Usted es un hombre bastante recursivo, Humberto. Enséñenos las piezas. Marino nos delató. Usted ha de estar ciega si no se da cuenta de la manera descarada en que Marino la arruina. Aminta. Lo desenmascararé antes de que me despida. Así sea lo último que haga en esta vida. Traiga las piezas. Si usted coopera, nos abstendremos de denunciarla penalmente. Evite ir a la cárcel. No hemos cometido delito alguno. Conozco la ley. Y usted no tiene ninguna otra prueba de su testimonio. Siempre es lo mismo. ¿Quiere que le acompañe a diligenciar la denuncia? Lo que le digo de don Marino es cierto. Él me denunció para que usted me dejase a su merced. De acuerdo. Pero que sea una denuncia civil. Usted lo protege. Quiero que firme su carta de renuncia hoy mismo. Estupendo. En ese caso, conversaré con Eliana antes de que viaje a los Estados Unidos. ¿Usted me amenaza? Solo quiero que reconsidere su postura. El esposo de su empleada adquirió una camioneta recientemente. Mañana procederemos a secuestrarla. La camioneta está a nombre de mi cuñado. ¿Va a firmar la carta de renuncia o prefiere que la llevemos a juicio por abuso de confianza? No será necesario. ¿Cómo? Pero usted no puede continuar aquí, amienta. Me iré siempre y cuando usted me liquide por cinco millones de pesos. Es inaudito. Además de su silencio. Quiero que usted testifique contra Humberto. No habrá inconveniente. Eliana, ¿está usted enferma? En plena calle. A plena luz del día. ¿El disparo? ¿Quién? Yo quise contestarle. Pero cuando lo vi, al levantar mi cabeza, el joven nos encañonó y... ¡Y Kennedy no pudo huir! Pero si no era más que un trozo de retal. El tulipo. El club. Lo necesario. Elino. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.